Pero no es así, entonces tenemos que luchar y trabajar sin buscar protagonismos. En más de una ocasión estas estaciones, junto con sus locutores, han cubierto de manera oportuna sucesos como protestas, marchas, asambleas, mítines, conciertos, como este foro, que los medios comerciales jamás cubrirían, y eso pues es lógico, ¿no? Pues de mensos vienen a escuchar o se presentan en algún foro o algún mítin o alguna asamblea, pues que vayan, porque ¿para qué nos reunimos? ¿para qué luchamos? Pues para mostrar nuestra inconformidad, porque de otra forma, a como está la represión, a como ya nos tienen controlados, pues no nos deja otra cosa que la calle. A nosotros no nos gusta para nada cerrar calles, no nos gusta pastillearle el día a alguien que vaya a su trabajo, pero es que es la única opción que ya nos deja, y eso no le interesa al gobierno, no le interesa a los medios masivos, dejámoslo así, cubrirlo, porque va precisamente en contra de sus verdaderos jefes, que son los empresarios, los potentados, o pues en sí creen, creen, a muy a su conveniencia, que eso no le importa a la gente. Aquí tenemos otro comparativo de lo que es una radio comercial y una radio social. La profesionalización, muy entrecomilladas yo diría, en la radio comercial, pues sí, pues ahí se supone que fueron una escuela y estudiaron para ser cronistas, locutores, reporteros, o informadores, y en la radio social, pues rara vez, rara vez será eso. En la radio comercial, pues por supuesto, por supuesto que generan, generan este, un pago, generan un pago y en la radio social, pues como es nuestro caso, para nada. En la radio comercial también tienen difusión por otros medios electrónicos, o sea, propagandas, hacen propaganda y todo eso, en la radio social muy difícilmente. Los patrocinadores, pues en la radio comercial, pues sabemos que sí. En las radios sociales, rara vez, a veces, muchas veces involuntarias, porque mucha gente que ha intentado poner su radio, pues tiene que, pues bajar, bajar un programa, que es para su chat, cuando lo quieren impulsar, y ese chat, pues ya trae programada, este, propaganda que, pues ni ellos, ni ellos requirieron, ni les deja ninguna, ninguna utilidad. En la programación, bueno, pues ahí la radio comercial, pues es puntual y estructurada, porque cada quien tiene su horario y todo eso. Y en la radio social, pues muchas veces, y la mayoría de las veces, es improvisada. En tecnología, pues se llevan la junta, y en nosotros es poca. En imagen, la imagen, pues la cuidan muchísimo, a sus cuatros, pues es un negocio, y en nosotros es poca. En imagen, hay origen. En la línea, que se podría decir, en la radio comercial, pues se defienden los intereses del llamado jefazo, o del llamado jefe, en ese sentido. Y en la radio comercial, no es establecida para la mayoría, pero la mayoría de veces es inducida, lamentablemente también, también se encuentra eso. En la formación, les repito, pues ahí es profesionalidad, profesionalizada, y aquí es rara vez. El tiempo ahí es completo, y aquí como les mencionaba yo al inicio, los lectores somos gente que, pues tenemos otras actividades, y pues damos parte de nuestros espacios libres muchas veces. Hay escritores en la radio comercial, y en la radio social, pues es casi nula. En editores, pues es fundamental, y en nosotros es casi nula también. En el contenido, bueno, pues es también entrecomillado, bien preparado y fabricado, pero para sus intereses. Y en nosotros, se da, sea ni preparado, o improvisado, pero pues sin tendencia, sin tendencia de línea, dijéramoslo así. Y la responsabilidad social, bueno, pues ahí sí ganamos cañón, es rara, muy rara vez, y en nosotros es alta, muy alta. Un punto también que nos enfrentamos son los llamados riesgos. Los informadores convencionales se encuentran inmersos, incluso en complicidad con actores determinantes. Y entonces rara vez, y casi nunca, son víctimas de amenazas. Algunas, a veces ellos mismos las han fabricado, no sé si algunos de ustedes se enteraron del show que se armó, ya no me acuerdo quién fue, alguien de Radioformula, que no lo querían dejar ni narrar y que los compañeros del ESME ya le iban a embargar el desturro y todo eso. O sea, son ganas de... López Dóriga. Ah, ok, López Dóriga. Son ganas de llamar la atención y desprestigiar aparte, desprestigiar. En contraste, los medios alternativos sociales, por su misma esencia de hablar con la verdad, de primera mano y sin freno, del patrón o patrones, siempre incomodan a más de uno, lo que los hace blanco de ataques como burlas, amenazas, etc. Incluso se ha dado caso de privación de libertad y la vida. Todos conocemos el caso de las indígenas triquis, que lamentablemente perdieron la vida por levantar la voz. Y no se olvide la sombra del acoso gubernamental o de intereses particulares o gente loca que constantemente derivan del sentimiento del miedo en comunidad del locutor alternativo. Y esto porque, no sé, también a mis compañeros, pero en lo personal, pues muchos de mi familia me dicen que pues que tenga cuidado, que no puedes estar hablando de esto por no buscarte problemas. De lo cual, si no hacemos nada, esto va a estar peor. Y como radio alternativas, televisión alternativa, ¿qué nos impide crecer? Muchas veces los contenidos, la variedad en la programación, el compromiso serio, el desapego al protagonismo, la falta de imparcialidad, falta de una red seria de generación de información. Muchas veces nos cerramos a nuestros propios juicios, hace falta ponernos en los zapatos de los radio o telespectadores. Y apertura, con leves puertos de regulación, tanta regla espanta y aburre muchas veces a los que nos visitan. ¿Qué nos impide crecer? El acceso a fuentes de información, punto de equilibrio constante entre el comunicador alternativo y convencional, mientras el convencional cuenta con un abanico impresionante de recursos, desde agencias de noticias, reporteros, locales e internacionales, equipos de punta de tecnología, muchas veces bastante desperdiciados. Los comunicadores alternativos no cuentan con este tipo de recursos, volvíense en muchas ocasiones repetidor de noticias publicadas en otros medios afines a su biología, y en cuestión de tecnologías, muchas veces se cuenta con lo básico, o como diremos por aquí, o se tiene lo que alcanza. Ya para terminar las conclusiones de este servidor, el término de noticias en la radio tiene una baja mención y preferencia. La radio y TV comercial en general se distinguen por ser negocios, la radio alternativa se ha desarrollado en los últimos años y tiene muchos puntos positivos, sin embargo se tienen varias cuestiones por sobre montar. Por lo tanto proponemos, como primeros avances, formar una red nacional de medios alternativos que sean generadores, gestores y difusores de información desde abajo. Para esta red nacional de medios alternativos, la estructura existe, basta organizarnos y compartir conocimientos, herramientas, experiencias y por qué no equipos tecnológicos. Un director de medios alternativos dinámicos, directorio, perdón, que el sur sepa que está sucediendo en el norte, el este del oeste, pero de primera fuente desde la realidad. A partir de eso, siempre y por siempre podremos sostentar nuestro distintivo primordial que será el de la mujer, el ser informativo. Pues esa es mi ponencia, muchísimas gracias, y le doy por el micrófono hasta aquí a Blokali. O a Paquita, que ya está aquí. Yo amo el canto del sepsomple, pájaro de las cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Más, por sobre todas las cosas, yo amo más a mi hermano y hombre. Buenas tardes, mi nombre es María de la Luz Alastar Sánchez. Soy miembro de Radio Amo desde hace más de tres años y me identifico con el mic de Amo Cali, la casa de Amo. Cali es casa. ¿Ya aprendió usted, Mawa? En este devenir del mundo moderno, en donde el Internet ocupa un lugar preponderante en nuestra vida diaria, habría que preguntarnos y tratar de comprender la modernidad y el legado que nuestros antepasados nos han heredado. Como ya mis compañeros nos han compartido sobre los usos que se le puede dar a la red de redes www.guayquip, cuya traducción podría ser Red Global Mundial, hemos presenciado de manera sistemática que muchos artículos publicados en la web que han inusado en el ciberespacio han sido printados, editados y mucha de la historia de nuestros orígenes ha sido violentada en su más elemental esencia. El Internet no es la verdad absoluta, pero tiene la capacidad de proporcionarnos información para poder descubrir nuestra verdadera identidad. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo puedes saber a dónde vas? El ciberespacio nos da la oportunidad de enviar y recibir información, postear libros o manuscritos los cuales sería imposible de ser vistos si alguien nos hubiera ofrecido a postearlos en la red. Gracias al Internet hemos tenido en nuestras manos libros tan sobresalientes como Popol Vuh, Libro Sagrado de los Mayas. Así también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, proporcionó que su acervo material pictográfico de relevancia global para su estudio e investigación al sitio web de la Biblioteca Digital Mundial con una colección de cinco códices mexicanos de origen prehispánico y colonial que son parte del acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El inágeno culto fue la institución que otorgó su aval para que los códices colombino